A poco más de un año del escándalo denominado los papeles de Panamá, el abogado defensor de la firma Mossack Fonseca, Elías Solano, aseguró que lo ocurrido debe ser tratado como un robo de información profesional y bien planificado, que tuvo lugar entre el 2014 y el 2016, y que ya se sabe el país en donde está el servidor y el autor del hackeo. El sujeto o sujetos encargados de haber extraído la información está en vías de ser identificados ya con grandes posibilidades de que la persona sea imputada. Solano recordó que la denuncia del robo de información la puso antes de que estallara el escándalo de los papeles de Panamá el 3 de abril del 2016. Uno de los clientes de la oficina contacta a una abogada para decirle que un periodista le está pidiendo una información específica y para orientarla en cuanto a la información que le pide, le muestra un documento y ese documento resultó ser una captura de pantalla del mismo sistema que contiene la base de datos de la firma. El defensor aseguró que solicitaron al Ministerio Público infructuosamente que citara a unos periodistas extranjeros que estaban en Panamá durante los días del escándalo para que explicaran cómo habían obtenido información de su archivo confidencial. Estas personas sí estuvieron en Panamá y sí hubo la oportunidad de citarlos y recopilar pruebas mediante la declaración jurada de estos periodistas, que fueron las personas que publicaron todas las discusiones de los periodistas que formaban parte del Consejo de los Estados Unidos. Consultado sobre la evasión fiscal, Solano aseguró que la firma Mosa Fonseca fue víctima de un complot internacional. Esto ha sido parte, yo le repito, le hago a título personal, de una agenda impuesta por una organización internacional que comenzó con el robo de una información y en este momento ya va por un intento de criminalizar la evasión fiscal en nuestro país que por muchos años ha sido visto y tratado como una falta administrativa. Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca están desde el pasado abril en libertad bajo fianza por su presunta implicación en el caso de corrupción brasileño.